Puebla será anfitrión del 23 al 26 de marzo del 25º Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnológicas, que reunirá a más de 4.000 estudiantes de todo el país. Puebla es una sede que cuenta con todas las condiciones para que puedan seguir atrayendo este tipo de eventos, para que sigan llegando inversiones a nuestro querido Estado. Este tipo de encuentros abonan al buen dinamismo económico que presenta la entidad. De acuerdo con el IMSS, en el primer bimestre de 2023 se crearon 5.334 nuevos empleos, cifra que no se registraba desde 2019. Seguimos haciendo un esfuerzo permanente y trabajando los tres órdenes del gobierno para buscar que Puebla siga siendo un lugar que atraiga inversiones, que vaya caminando hacia la formalidad y que eso se vea reflejado en la mejora de las posiciones de las familias que viven en nuestro Estado y las familias estadounidenses. La inauguración del certamen deportivo será el 23 de marzo en las instalaciones del Estadio de Béisbol Hermanos Cerdán y como sedes para la disputa de medallas, se habilitaron 17 espacios en los municipios de Puebla, San Pedro y San Andrés Cholula, así como Cuautlancingo. Participan alrededor de 27 estados de la república con todos sus estudiantes, se espera una derrama económica de 73 millones de pesos en los sectores turístico, hotelero y restaurantero, ya a la fecha hay un 80% del espacio ya cubierto por todos los estudiantes que vienen a competir aquí. Algunas sedes son el Instituto Tecnológico de Puebla, el Benemérito Instituto Normal del Estado, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Unidad Deportiva de Cuautlancingo, así como el Centro Escolar Alfredo Tosqui. Y justamente la Universidad Tecnológica de Puebla será la universidad anfitriona, estaremos recibiendo un gran número de deportistas, estamos hablando de un aproximado de 4 mil visitantes. Para SED, Noticias Anorales.